Hola, estamos frente al Consejo Municipal de Puerto General San Martín, con vecinos de la ciudad, el señor Priori, el señor Hugo Basualdo. El tema es la ex-Delta y ese predio que ya está clausurado por contaminación, que los vecinos hace tiempo que vienen luchando para que sea convertido en un balcón al río. La provincia clausuró el año pasado el predio de Delta. Bueno, la parte de pimenta se cerró por cromos, plomos y antimoños y otro compuesto más. Y bueno, pero nosotros la pedimos, sea la demora que tenga, la pedimos para que eso sea un espacio público de balcón al río, que en Puerto ya no nos ha quedado nada porque todo ha sido entregado, las costas han sido entregadas desde la prefectura hasta Punta Quebracho. Es la única bajada que tenemos, la bajada Sarmiento, y no queremos perder. La bajada Sarmiento y menos perder el lugar que hemos conseguido de lo que era la fábrica de pimento. No se vuelva a poner una industria ahí, sino que se ha convertido en zona urbana y que se demuela o se transforme, se recicle. ¿Cómo es? Así es. Estamos rodeados de paredones de fábricas que han ido ocupando poco a poco la zona que antes estaba urbanizada y lo que nosotros pedimos es que nos dejen ver por lo menos el río Paraná, tal como Rosario lo ha hecho en los últimos años, con distintos balcones al río. El tema es que las industrias han ido ocupando la zona de Puerto General San Martín, posiblemente por falta de interés de las autoridades de preservar un lugar, no solo de interés turístico para otras personas, sino también para la propia población que se está quedando sin lugares de recreación, por más que hay algunos parques limitados. Creo que también es un despojo cultural porque nos ha quitado algo que realmente está muy vinculado a la vida de cada uno de los puertenses. Así que yo creo que lo que estamos pidiendo es algo justo y lógico y lo pudimos comprobar cuando nosotros estuvimos colectando algunas firmas. Justamente te quería preguntar, ¿ustedes ven que tienen en las manos unos documentos que son los que van a presentar ahora en mesa de entrada del Consejo? El 20 de diciembre entregamos 30 planillas con 20 firmas cada una, que completan un total de 600, nos recibieron la mesa de entrada. ¿Hubo algún tipo de respuesta de la Intendencia hacia los vecinos que presentaron ese pedido? De los tantos pedidos que hemos hecho, jamás tuvimos una respuesta del Intendente. El silencio es silencio y silencio. Estamos hablando del Intendente de Grande. Estamos hablando del Intendente de Grande, por supuesto. Nunca nos contestó nada. Bien, ¿y ahora qué van a presentar? Bueno, ahora con la reapertura del Consejo, venimos a entregar 30 planillas con 20 firmas cada una, que totaliza 600 firmas. Bien. Hay una pequeña anécdota que les voy a contar, y es que ellos ya intentaron entregar esta carta con las 600 firmas en el Consejo, pero no les aceptaron entregar fotocopias de las firmas. Y ellos están trayendo fotocopias certificadas, o sea que hay un juez que dice que cada hoja corresponde exactamente a las firmas. A las firmas originales. Así es. Y ahora vamos a reintentar. Bueno, vamos a reintentar, ya que hemos ido hasta el juez a autenticar la firma, en el cual tuvimos que pagar un costo que sale de nuestro bolsillo. Estamos haciendo el trabajo que deben hacer los concejales, lo estamos haciendo nosotros. Salimos a la calle a ver lo que está bien y lo que está mal, cuando son ellos los que tienen que hacer ese trabajo. Vamos a presentar, entonces vamos a acompañarlo como prensa, a los vecinos a presentar este pedido, que representa la voluntad de una buena parte de la población de Puerto San Martín, ¿quién no quiere que eso que es inservible, ese edificio totalmente contaminado, no sea limpiado el terreno y convertido en una plaza pública, en un lugar que tengamos de nuevo el famoso balcón al río, no? Bueno, vamos. Bueno, vamos. Bueno, pasaron las firmas certificadas. ¿Contento? Así es, sí, estoy muy contento y agradecido también, porque lo que queremos es que las autoridades se enteren de lo que la gente piensa, y ya le digo, todo el mundo quiere un balcón al río en la ex delta. Hugo, RARAC las revisó, pero se vio obligado a aceptarlo, o sea que estaban certificadas. Sí, se vio obligado a aceptarla porque no nos quiso recibir las fotocopias ayer, nunca tuvieron inconveniente en la municipalidad, ni en el consejo, jamás. Nunca tuvieron inconveniente de recibir una fotocopia. Pero ahora quisieron recuperar las 600 firmas para hacerlas desaparecer. Entonces nosotros nos quedamos sin documentos, ninguno. Entonces salimos a levantar 600 firmas para ellos, no para nosotros. Entonces quisieron eliminar esas 600 firmas. Vieron los originales, pero ustedes trajeron certificación que es válida. La certificación de firma, y eso tuvo un costo. Entonces ellos parece que se divierten haciéndonos gastar plata, o pensaron que nosotros no la íbamos a pagar. ¿Cuánto dinero costó la certificación? La certificación costó 120 pesos, 4 pesos por planilla. ¿Qué esperan ustedes que suceda, ya que las autoridades ahora están fehacientemente notificadas de esta voluntad de los vecinos? Yo como, digamos, ciudadano, espero que los políticos se den cuenta que la gente quiere que lo que nosotros estamos pidiendo con un grupo de vecinos se realice. Es decir, que los políticos se enteren de cuáles son los deseos, las ganas, la voluntad de la gente en cuanto a espacios públicos. Porque Puerto San Martín parece un gueto por estar completamente rodeado de tapiales. Tapiales al oeste, tapiales al norte, y tapiales en el río. Y la ocupación por empresas de espacios que deberían ser de dominio público, y que la gente pueda ir. Hugo, tu anhelo personal, ¿cuál es con este proyecto? Bueno, mi anhelo personal es de que recuperemos ese espacio en el que perdimos, y en el cual hemos estado luchando durante tanto tiempo. El anhelo nuestro es recuperarlo, que se abra un balcón al río, que limpian la bajada, que también en la bajada se haga una mejora. Próximo paso sería entonces esperar que alguno de los seis concejales o alguno de los dos bloques que hay en este consejo sacara algún proyecto en función de la voluntad de los vecinos. Que esto que hoy es un anhelo de los vecinos se transforme en un proyecto de ordenanza que habilite al Ejecutivo a hacer todos los trámites necesarios. Sería declararlo de interés municipal para luego su posterior librado como espacio público. Yo diría que si se hace una encuesta a nivel local, el 98 o más por ciento de la población estaría a favor de un proyecto semejante. También hay que tener en cuenta, y Hugo acá seguramente lo va a recordar, mucha gente se habló de que en realidad es Delta o American Colors actualmente la dueña la que tiene una deuda con la ciudad por causa de la contaminación que ha producido. O sea, la deuda ambiental, la famosa deuda ambiental. Se puede medir en millones de pesos porque es lo que cuesta remediar, así sea el término, remediar el terreno. Si hubiera que descontaminar ese terreno que ahora está clausurado, ese trabajo lleva también un costo muy alto. Entonces, eso hay que restarlo de lo que vale la propiedad. Probablemente, como en el estado en que está, sea la empresa la que tenga que pagarle a los vecinos. Con lo cual yo creo que si hay buena voluntad de las autoridades en seguir el mandato de los vecinos, la negociación sería muy fácil. Así es, el costo de remediación de un terreno contaminado con metales pesados en este caso supera hasta en cinco veces lo edificado en promedio. ¿Un mensaje a los vecinos quizás que acompañaron todo este proyecto? Bueno, le decimos a los vecinos que venimos luchando desde el año 99 y de muy, muy firme venimos desde el año 2006 para que Delta no exista más en ese lugar, para que deje de contaminar, para que deje de matar gente. Hemos conseguido que a través de la provincia dio el cierre por el cromo, cromo y antimoño, en el cual muchísimos compañeros ya murieron. Murieron de cáncer, murieron emplomados. Hay gente que tiene documentación que puede iniciar el juicio todavía. Pienso que ver con el tiempo nuevamente al río. Queremos ver el balcón y creemos que lo vamos a conseguir, no vamos a dejar nunca de luchar. Vamos a seguir siempre adelante como el primer día, con muchas ganas y cada vez que nos pasa o nos ponen en una traba, es como que lo empujan un poco más a que hagamos más cosas todavía. Muchas gracias, Hugo Basualdo o Juan Carlos Priori. Desde aquí, Gabriel Gómez Fiori para NuevaRegión.com. Este material es libre para todos los medios de difusión que quieran tomarlo y difundirlo.